Soy Juan Martín Albariño, soy jefe del Departamento de Sonido y titular de la Cátedra Tecnología de la Tecnicatura en Sonido y las Carreras de Música. Los egresados y egresadas de la Tecnicatura en Sonido y Grabación pueden trabajar operando sonido en vivo, sistemas de sonido de pequeña o de gran envergadura. Pueden trabajar también en estudios de grabación, también en postproducción de sonido para imagen, en rodaje, tanto de cine, televisión. También pueden realizar diseño y reparación de equipamiento de audio y, por supuesto, también tratamiento acústico de salas y distintos diseños del sistema de sonido. Tenemos unas experiencias interesantes en las cuales hemos hecho asesoramiento. Nos han solicitado, por ejemplo, de la escuela anexa, un asesoramiento para la compra de equipamiento. Estaban requiriendo equipamiento para el patio, para los actos, para los eventos que se realizaban en el patio de la escuela anexa. Y cuando fuimos a ver el lugar en el que había que colocar equipamiento, nos dimos cuenta, junto con la gente de la cátedra de acústica, pudimos trabajar en este caso, nos dimos cuenta que, por más que pusiéramos equipo de la potencia que fuera y del tamaño que fuera, teníamos un inconveniente que era que la copa de los árboles que están en el patio de esa escuela están demasiado bajas, incluso hasta tocan la cabeza de la gente y no permiten que se proyecte el sonido a lo largo de todo el patio, que es bastante amplio. Entonces, cuando se llenaba de gente el lugar, lo que ocurría era que las personas que estaban en las primeras filas escuchaban perfecto, pero el resto, y la gran mayoría de la gente que se juntaba, no podía escuchar correctamente. Entonces, en ese caso, lo que ocurrió fue que no había que comprar básicamente equipamiento tan costoso como ellos creían, sino que lo que mandamos a pedir en ese caso fue la poda, podar dos metros hacia arriba la copa de los árboles para que el sonido pudiera proyectarse correctamente. Eso fue un ejemplo claro de ahorro de dinero que pudo hacer la institución con respecto a lo que ellos pensaban. Pensaban que tenían que comprar equipamiento muy costoso y lo que dimos como solución era simplemente la poda de los árboles y prácticamente no hubo que añadir equipamiento a lo que ya existía en la institución. Por otra parte, en el salón de actos también nos estaban pidiendo comprar equipamiento y cuando fuimos a ver el espacio, en el cual habitualmente se realizan eventos y todo tipo de actos, el equipamiento que había en el lugar era suficiente. El problema era cómo estaba posicionado y cómo estaba conectado. Estaba conectado con cableado en mal estado y por supuesto que el cableado es muchísimo más económico que el equipamiento nuevo que pretendían comprar. Y por otra parte, los parlantes estaban posicionados muy altos y mal direccionados de manera que el sonido no llegaba a proyectarse correctamente hacia los oídos del público asistente. Entonces, la solución en ese caso fue cablear con cable de buena calidad, que era mucho menos costoso que el equipamiento nuevo, y posicionar correctamente los parlantes que ya existían, que eran de una calidad suficiente como para amplificar en ese espacio. Y una última experiencia que también quería transmitir fue en la Facultad de Trabajo Social, para la cual también nos convocaron para asesorar para la compra de equipamiento para dos aulas en las cuales tenían problemas también de proyección del sonido, que no se entendía la palabra hablada en las clases y los eventos organizados. Y el problema en ese caso no era tampoco el equipamiento, que sí era suficiente el que tenían, sino la reverberación, el rebote de sonido que ocurría en esas aulas por no tener tratamiento acústico. Y en ese caso lo que se hizo fue presentar un proyecto para poner algunos paneles para frenar un poco el rebote del sonido y de esa manera que se pueda proyectar correctamente el sonido de los parlantes que ya existían en la institución. Son tres casos muy notables en los cuales pudimos asesorar, evitar el gasto innecesario de gran cantidad de equipamiento y realmente muy costoso, y dar una solución mucho más efectiva y más económica.